El martes 31 de enero, el último día del primer mes del año 2023, una familia lo perdió todo, ya que su vivienda fue consumida por las llamas de un incendio que todavía no saben que lo provocó. En la siguiente nota les damos los detalles también para que puedan ayudarlos. Todo transcurría con normalidad en la séptima avenida del sector El Chorrito de la zona 1 de San José Pinula, hasta que los vecinos notaron que la vivienda 3-24, apartamento A, estaba incendiándose, por lo que procedieron a llamar a moveros voluntarios y por sus propios medios empezaron a tratar de sofocar el fuego. Hasta la fecha, no se tiene ninguna hipótesis de qué sucedió o qué provocó dicho siniestro, por lo que socorristas procedieron a avisar a las autoridades quienes se encargarán de investigar lo sucedido. Ante este hecho, los bomberos han emitido varias recomendaciones a la población para saber qué hacer en estos casos. En efecto, Hilda, permítame comentarle que al teléfono número 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que una casa se estaba incendiando en la séptima avenida tercera calle zona 1 del municipio de San José Pinula. De inmediato se destacaron elementos de la 127 compañía y la 69 compañía de la aldea Don Justo. Al mando del oficial Núñez procedieron a atacar el fuego por dos lados, esto por la casa que se estaba incendiando, construida de lámina y madera, por lo que fue necesario atacarla de esta manera para evitar que las llamas se propagaran a las casas vecinas y para sofocar el fuego fue necesario utilizar 3.800 galones de agua. Primero que todo, por favor, no tratar de apagar el incendio. Llamen de inmediato a las instituciones de socorro, en este caso bomberos voluntarios que están en el municipio, teléfono número 122, donde atienden sus llamados a nivel nacional las 24 horas del día. Importante para evitar estos incendios también, si la ama de casa está cocinando y sale a hacer algún mandado, que por favor cierre la válvula para apagar el fuego y no dejar tentativamente latente este fuego que puede originar el incendio. Asimismo también verificar las llaves de la estufa que estén en perfectas condiciones. Es importante a la persona que le brinde el servicio de gas propano que regularmente le cambie la válvula al cilindro y también el regulador sea revisado. Algo importante a resaltar que daban a conocer bomberos es que dentro de una vivienda hay materiales peligrosos que pueden servir como material combustible. Tal es el caso de los televisores, ropa, el cilindro de gas propano, entre otros. La situación para esta familia es difícil, pues prácticamente perdieron todas sus pertenencias y a continuación nos cuentan cómo han vivido todo lo sucedido. En mi lugar de trabajo llamaron los vecinos, se enteraron de dónde trabajaba yo, hicieron una llamada y por ese medio fue que yo me enteré. Cuando regresé a mi casa me di cuenta, pues ya estaba totalmente destruido cuando yo regresé. Entonces, gracias a Dios, pues no estaba ni mi esposa ni mi hija en la casa, ¿verdad? Ni yo, ¿verdad? Solo únicamente pues mi hermano que vive en la parte de atrás, ¿verdad? Pero ahí estaban los niños, pero gracias a Dios, pues sí, todavía lograron salir. Pues fue un año total prácticamente y nos quedamos ahí, sí que solo con lo que cargábamos puestos. Gracias a Dios, pues a las personas y vecinos que nos apoyaron, ¿verdad? Con ropa para poder cargar hoy un poco más limpia, ¿verdad? Más sin embargo, hoy estamos un poco trabajando también, ¿verdad? Por la limpieza que ayer fue un poco ardua, ¿verdad? Pero con ayuda de los vecinos se logró bastante, pues un poco de limpieza. Hoy estamos prácticamente con la espera, pues, de que con la ayuda de los buenos vecinos, ¿verdad? Que nos puedan apoyar con algo, pues, que se les ponga en su corazón, pues, porque así que como vuelvo a repetir, nos quedamos prácticamente sin nada, ¿verdad? Debido a que somos de bajos recursos. Ahora es momento de ayudarnos como pinultecos. Y qué mejor manera que mostrando nuestra solidaridad brindando víveres, ropa, entre otros utensilios que la familia necesita. Pues ahí sí que lo que las personas pongan en su corazón, ya que conforme, así como estamos, pues la verdad que necesitamos prácticamente de todo. Y lo que pensamos ahorita, en primer lugar, es regresar al lugar donde vivimos, porque por el momento estamos viviendo de mi suegra, pues, debido a esto. Y volver a reconstruir ahí el lugarcito donde estamos, pues, porque es el único lugar donde nos queda, pues, para vivir, ya que es el único lugar donde podemos estar. Conforme es ayuda, pues, todo es agradecido de mi parte y de mi familia también, ¿verdad? Y ahorita, pues, gracias a Dios, pues, nos han estado donando, pues, lo que se trata de alimentación, un poco de alimentación y ropa que nos han ayudado ahorita, ¿verdad? Pero las personas que quieran ayudar, pues, yo, pues, les agradezco todo. Yo creo que es en ocasiones, pues, no hace falta decir que es lo que uno necesita, ¿verdad? Porque, viendo el daño, pues, yo creo que todos, poniéndose a pensar en los zapatos de la persona, pues, creo que necesitamos ahí sí que prácticamente de todo y las personas de buen corazón. Y aprovechando este medio de comunicación que estoy, pues, agradeciendo, pues, a todo el apoyo, pues, a las personas que me hayan ayudado hasta el momento, pues, y anoche, pues, que todas las personas y vecinos que nos ayudaron, yo les agradezco de todo corazón y decir que por este medio, pues, toda la ayuda brindada hacia mi familia. Si desean comunicarse con los afectados, el número de teléfono es el 4661-7590. Y si desean realizar un aporte económico, lo pueden hacer al número de cuenta monetaria de BAC 9045-70165, al nombre de Telma Edith García, esposa de Don Marvin. Esta familia está viviendo una situación que ni a su peor enemigo alguien le desearía. Así que si tenemos la posibilidad de ayudar, es el momento. Ya les dejamos todos los datos en la nota informativa para que puedan darle una mano a esta familia que ahora más que nunca lo necesita. En cámara estuvo Yasmín Carranza y reportó para Notivisión 42, Hilda García. ¡Suscríbete al canal!